Música Breves del espectáculo, Ángel Aguilar comenta memes de Dime Cómo Quieres y afirma Algunos son groseros Hola, les comento que una de las canciones que ha sacudido internet desde noviembre del 2020 es Dime Cómo Quieres, interpretada por Ángel Aguilar y Christian Nodal la cual no solo ha tenido un éxito rotundo y gran aceptación por parte de los fans de ambos artistas sino que también ha sido inspiración de infinidad de memes que circulan en las redes sociales Ahora, la joven cantante Ángel Aguilar reaccionó ante los memes que provocó su exitoso dueto Dime Cómo Quieres La hija de Pepe Aguilar compartió un nuevo videoblog donde mostró algunos memes que le parecieron muy graciosos pero otros le resultaron groseros La canción se estrenó el pasado 12 de noviembre se mantuvo por varias semanas en los primeros lugares de tendencias en radiodifusoras ha alcanzado gran éxito en las plataformas digitales tal es el caso de YouTube donde se ha consagrado como una de las canciones más reproducidas Hasta el momento Dime Cómo Quieres en su video oficial tiene más de 287 millones de reproducciones así como más de 2.9 millones de me gusta Muchos usuarios de redes sociales se sintieron identificados con la letra de la canción donde el hombre es coqueto y conquistador sufriendo los rechazos de su enamorada inspirando así muchos memes y videos de TikTok Las burlas y ocurrencias de los internautas también se han hecho presentes en los comentarios donde han plasmado su creatividad La propia cantante expresó En esta cuarentena mi familia me ha enseñado muchísimo las diferentes publicaciones sobre mi dueto con Cristian Dime Cómo Quieres No voy a decir nada que sea mala onda contra las mujeres No voy a decir nada que tenga malas palabras porque las princesas como yo no decimos malas palabras Y también no voy a decir nada que sea denigrante comentó la joven cantante A continuación Ángel Aguilar procedió a leer algunos memes pero se sorprendió al ver que algunos contenían groserías Lo dijo así Ese está muy grosero Muchos me gustan Híjole Qué groseros los ha hecho la pandemia Comentó Ángel Aguilar leyó otro meme que menciona Y si le vamos a la América No porque a mí no me gusta robar Yo le voy a la América Qué groseros son Comentó la cantante De hecho algunos que le parecieron groseros decidió no leerlos porque su canal es familiar Ángel Aguilar se divirtió mucho y se rió varias veces a leer otros memes Y aseguró Estuvieron muy buenos los memes Me encantó ver que la gente fue tan creativa con esta canción añadió la intérprete de En Realidad ¿Y bien qué piensas de la reacción de Ángel Aguilar sobre los memes de Dime Cómo Quieres? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima